Vamos Adolfito, tenemos que ver qué demonios está tramando hoy el vecino Cada día hace una cosa diferente Adolfito, ¿por qué no quieres salir? ¿Ocurre? Es que siento que algo ha pasado, ayer pasó eso Bueno, pero tranquilo, ya no va a pasar nada Oye, por cierto, me acabo de dar cuenta Porque hay ropa interior ahí colgada Hay ropa... Hay ropas de Loli De niño Y toallas Bueno, porque anoche tuve fiesta Ya sabes tú Hola, hola ¿Y con quién, con quién, con quién? Se llamaba... A ti te emocionaba Técate, técate, técate Sí, 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 sí Misco, se llamaba Misco Misco Oye, escucha, escucha, escucha Si llegamos a 15.000 likes nos dices, nos presentas a Misco Joder, sí Vale, vale Pues entonces te vas a conseguir 15.000 likes ¿Con qué parte del cuerpo? Con Misco, con Misco Pero, no, en serio, ¿qué parte del cuerpo? Ah, pues no sé Nada que vosotros queráis Te dejo el seto El que ponga El que ponga La forma Más, 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 más Más original Le doy like Hasta el comentario Vamos, que tienen que darle like Entonces con Por ejemplo ¿Qué te puede decir? El puño Directamente con el puño El puño Vale, todo bien, compañero Vamos, vamos, vamos Tenemos que ver Oye, que me da cuenta Cuando vamos a escalar la torre Eiffel Oh, Dios mío Adolfito ¿Qué? Y sí Ya sabes Y si lo de hoy Tiene que ver con eso Madre mía Compañero Madre mía Madre mía Vamos Entra, entra Ve, ve, ve Estás armando al vecino Mírale De nuevo con el ordenador Este tío es un viciado Es gamer, fijo A ver Cómo hacer un portal Ala, que está buscando Déjale que busque Está buscando Cómo hacer un portal Vale, a ver Tutorial de YouTube Sí Dejo mis 10es Perfecto Ala, va a dejar los 10es A ver Taringa Logrearse Ala, Taringa El vecino Potentoro Poringa, Poringa Poringa, Poringa Miren, miren, miren Me cago en todo Los enlaces no son de Mega Full H Pero qué demonios ¿Qué ha pasado aquí? Me encanta romper Me encanta romper El ordenador Este tío es que es divertida Sus relaciones Ya se me ha reiniciado Me cago en todo A ver ¿Cuál es el amigo que te enseña? Es que demonios Vamos, vamos Vamos a piso de arriba Tenemos que seguir investigando Las cosas que tiene por ahí Escondidas Mira, mira, mira ¿Sabes qué cito? ¿Sabes qué cito? No, Adolfito Por favor Otra vez no Al casmos Puedes representarlo De diferentes formas Igual que 2 más 2 Ya lo entiendo Ya ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? O sea, me voy a ver 2 más 2 Que son 4, ¿no? 4, 4 pescados 4 pescados Pues entonces 4 pescados Son 4 Se diría Pes K 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 como es? a la bolsa, a la bolsa magic ingles, magic ingles eso que es la version catalana de magic ingles o que? no 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 es es oye y tarta que para que esto era lo de comer mira 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 esta sabes que tarta es? que tarta que tarta? mira mira fíjate bien voy a por ello yo voy a por ello que tonto que eres desde luego desde luego es que eres tonto eh Adolfito madre mía mira en una sala se queda por aqui aqui no hay nada oye 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 que viene que viene que viene oye que pasa? shhh que dice esta diciendo algo donde tengo el instrumental personalizado que aqui colgado dimelo dimelo ah esta aqui arriba jamon 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 pues niños los debis estos animales son amigos no? comida go vegan go vegan bueno por aqui estaba en la libreria deberia haber algo extraño si te das cuenta hay como una especie de piso superior extraño huep pero como se sube? y si piso celonis huep porque yo no puedo subir ahi arriba? porque es un manco de mierda las cosas como son pero no te metes conmigo al aqui no hay nada misco 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 minkimus que? no es que me hace a ver simplemente me hace gracia que ahhh ahhh no te he contado algo que? se me olvidó quitar el chat ajá y que hacemos? nos suicidamos? por ejemplo mismamente podría estar bien oye el vecino antes me pareció escuchar que me decía que hubiera por un material por algo para hacer no se cuantos ahhh ya se ya se ya se ya se lo que podemos hacer que sabes? que sabes? en realidad no se nada si me necesitarian uno para hacer muchas cosas aqui en extranjeris tranquilitos o cerraritos gracias adolfito por colaborar tanto conmigo vale en el piso de arriba no hay nada tampoco bueno esta lo que ya hemos visto el típico mail tal no se cuantos tal oye una pregunta una pregunta una pregunta que pasa? no te parecerá lo que estuviera buscando algo de portales pero el tiene un portal al arriba? es verdad espera tal vez y si esta relacionado? y si tal vez esta ahí arriba y esta haciendo retoques al portal? guiño guiño codo codo no creo eh osea y si vamos a investigar? mmm que belleza en verdad tu vida ahora osea ya en verdad a ver a ver a ver en verdad no me he caio como hasta el cielo hoy a ver creo que esta fuera de casa tenemos que ir a buscarla adolfito vamos vete primero vete primero yo 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 primero yo que soy el mejor yo 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 soy el mejor likes y bebe que es el mejor bebe ah por cierto no lo dije tengo twitter esta en la descripción del video es el twitter de bebe cabezon esta abajo seguidme todos ahora mismo seguidme todos en serio seguidme que soy el bebe cabezon yo 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 es que no me sigues cuando me sigues en twitter entonces dar spam Adolfito me oyes? no el vecino esta el vecino esta afuera esta afuera esta afuera esta mirando al cielo que demonios hace? oye si! pues esta haciendo una buena noche espérate voy a iluminar con mi antorcha a ver A ver, la luz de la luna Vale, todo correcto Son las seis menos cuarto Vale, perfecto Bueno, vamos A hacer el experimento Muy bien, eso ha salido en el chat Adolfito, pero no te preocupes, vamos Habrá algo de un experimento Quizás, ¿qué dices? No sé de qué hablas ¡Que te calles! ¡Mírale, mírale, está subiendo al tejado! ¡Mírale, mírale, 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 mírale ¡Venga, venga, 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 venga Es muy fácil Hay que ser un auténtico ninja ¿Qué? Hay que ser ninja Oye, ¿tú por qué te puedes transformar en eso? Porque soy de puto amo Hay que ser ninja Y dos ninjas hacen cosas Pues muy chulas, de verdad Cosas como son de puto amo Y hago cosas Pues la verdad es que hago cosas muy chulas Muy chulas, muy chulas, muy chulas Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es actuar como ninjas ¡Ninja! ¿Te parece bien? ¡Ninja! Eso, eso, ahí, ahí, espíritu, espíritu ¡Otra, otra! ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Me das? Dame estrellas para lanzar Mira, mira, mira Escaleas ninjas ¡Hola! Por esto es que ahora sube los ninjas Bueno, los ninjas y el de Yastel Pero no viene a mi casa Ya, la fibra no te quepa algún día, Adolfito, no te rayes Oye, ¿cómo seguimos subiendo? Así ¡Hala! Ya lo has dejado Los dos, pero no pasa nada Soy el puto amo ¡Vamos! ¡Ahí está! Esa escalera es ninja Escalera es ninja, chaval Ahí está Vamos a subir más Vale, ahí ¡Sube! Espérate, espérate Adolfito 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 No sé si deberías cargarte la fachada de la casa ¿Por qué? Soy concurso de la vida ¡Uy! Se me escapó un shuriken Las cosas que... O sea, las gallinas entran por las que saben ¡Sube, coño! Estoy... ¡Sube, coño! ¡Mira, mira! ¡Shh! ¡Mira ahí, mira ahí! A ver... Bueno, vamos a juntar esto de aquí con lo otro Un poco de martillo Vale, le soplamos un poco Ajá, ajá ¡Niña! Vale, ya está todo listo Vale, vamos allá ¡Shh! Escate, escate ¿Qué ha sido eso? A ver, aquí en la caja fuerte El ingrediente secreto Y vámonos Pero, ¿qué hay aquí en el suelo? Vaya, se me habrá caído A ver... Ahora, las palabras mágicas Sigue, espera, espera Abracadabra, pata de cabra asturiana ¡A ver! Vale, aquí estamos ¡En efecto, mira! Está todo preparado A ver... Lanzo la llave secreta Lanzo un shuriken ¡Así por la cárcel! Especial Le saco una foto para el Instagram Y ahora... Un poco de mechero Y listo ¡No iré a prenderlo! ¡Listo mi portal! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿y eso dónde me voy a ser? Ah, solo voy a probar a ver si funciona ¿Funcionará? ¿Funcionará? ¿No? Bueno Recordarme como un héroe Mamá, papá Pequeño Timmy ¡Ahí voy! Oye, ¿ha desaparecido? Espera, espera, espera Antes de entrar, antes de entrar Hay que transformarse ¡Mindia! ¡Vale! Espero que cuando crucemos Él no esté ¡No tiene que estar ahí! ¡Debería de no estar! A ver, como puede estar Como puede estar ahí Con cuesta de vida Que puede estar O puede estar Hay diferentes formas De la mundo Ciertamente Bueno, que no esté ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! A la de tres ¡Una, dos! ¡No, no! Espera, espera, espera Tengo miedo ¿Qué hacemos? ¡Ey! ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Ay, que! ¡Es 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 que! Perdón, me quedé un poco colocado Oye ¿Qué es este? ¡Vale! ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estás? ¿Tiene un cojo ahí? ¡Ah, no estoy aquí! ¡Son portales! ¡No jodas, de verdad! ¡Mira! Esto parece un portal a... No sé a dónde llevar a este portal Pero a algún sitio seguro Esto no sé a dónde lleva Este tampoco sé Pero tiene buena pinta ¿Y este? Adolfito Y si hemos descubierto El secreto de los portales ¿Tú crees? Sí Es que por lo que he estado viendo Los portales Pues llevan un montón de sitios Y un montón de dimensiones ¿Qué eres? Sí Una chica gamer Estás muy buena ¿Qué haces? ¿Qué sitios más, no? A verlas No, no, no Dejame